¡Vamos! Teniendo en cuenta que casi les quitan la serie. Pues... Creo que es con calma, ¿no? Lo de LAN sí me gustó un montón. Porque hace mucho que no existía así un LAN, bueno, acá en Perú. Por el hecho de que cuando jugaba en Dota 1, me hizo recordar mucho cuando era jugador en Dota 1. Entonces, ver eso nuevamente en Dota 2 y gracias a la mano de ESB, pues... La verdad me trajo como que recuerdos, ¿no? Y me pareció genial todo lo que hicieron, la producción y cómo nos trataron, ¿no? Por lo otro, por la serie, pues... Siempre lo he dicho, ¿no? La DPC siempre es, este... Es cerrada, ¿no? Va para cualquiera, ¿no? Es tomar la calma y... Pues decidir qué hacer en el momento, ¿no? Los... Muchachos también estaban preparados, estaban listos por recibiremos un VO3. Y, pues... Infamous no es tan... No es un mal equipo. Entonces nos ha demostrado su... Su valor, pues... Supimos cómo imponernos y... Logramos, ¿no? El resultado que queríamos. ¿Tú quieres añadir algo? Hola, Falco, ¿qué tal? Soy Kiri, jugador de Kumari. Más que todo... Hola, un gusto, Kiri. En primer lugar, felicitarte por la victoria, ¿no? Los chicos jugaron bastante bien. Y lo que te quería preguntar es, en concreto, ¿cómo te sentiste con el tema de draft? Porque tengo entendido que creo que hasta tú drafteas o apoyas en el draft, no lo sé muy bien. Pero, ¿cómo te sentiste en el tema de draft? Porque, a mi parecer, el draft de Infamous estaba como que bastante sólido y bien hecho, ¿no? ¿Cuál fue tu perspectiva? Creo que en el primer juego, como que ya es lo que habíamos practicado. Ya es lo que... Más o menos manejábamos, vamos a decirlo así. Y, pues, quisimos imponer eso, ¿no? Esa idea, ¿no? Sabes muy bien que en competencia no puedes estar como que enseñando solo un tipo de draft porque eso te va a conseguir cuenta que te puedan banear, ¿no? Entonces, tratamos de mostrar diferentes tipos de líneas, diferentes tipos de vocaciones o héroes. Y, pues, para así también, vamos a decirlo, confundirá el rival, ¿no? Sobre el segundo, sí, creo que la variación no nos fue muy bien. Y, pues, lo bueno que pudimos aprender de eso ya en el tercer juego fue por algo más conciso, ¿no? No oyéndome mucho a las líneas, sino en el juego general. Y sacamos el resultado que queríamos. Muchas gracias. Felicidades nuevamente. Sí. Gracias, gracias. Hola, Falco. ¿Cómo estás? Felicitaciones de nuevo por la serie y por haber sido también, ¿no? Haciendo historia, viniendo al primer LAN de PC. Así que ha sido un placer de nuevo por acá. Eh... Quería preguntarte... Bueno, ya te preguntó por el segundo mapa, pero quería saber un poco más. Me quedé ahí como que, ¿cuál fue, digamos, los puntos débiles de ese draft? Luego, lo otro que quería preguntarte era por el Batrider y la Brutmutter. No fueron tocadas. No fueron tocadas. A pesar de que son picks muy contesteados en la escena internacional. Eh... Digamos, ¿por qué lo dejaron pasar? ¿O por qué no piquearon Batrider? También sabiendo que es un héroe fuerte de Slatens, mi estimado Falco. Eh... Creo que, este... Ya teníamos preparado por si nos piqueaban Batrider. O sea, sí, sí. Como tú lo dices, ¿no? Ha sido mucho mostrado a nivel mundial y como que al ver tantos replays, este... Yo, sobre todo, me gusta sacar, me gusta hacer mucho counter. Entonces, como que... Siempre dejo, eh... En práctico, entonces, a series para poder contrarlo y para tener una idea, ¿no? No era concisa, ¿no? Por si llega a pasar, ¿no? Porque sabes que no puedes banir muchos series, entonces... Eh... Por otro lado, creo que... Lo que me pregunté, el segundo juego, creo que... Quisimos, este... Ver el ruby en medio, la verdad, con esto. Confío mucho en Alone. Alone es un... Para mí es uno de los mejores... El mejor es mi laner, por no decirlo el mejor. Y, pues... Él me lo pidió, le di la confianza y ya está. Bueno, si sale o no sale, es... Prácticamente el error de todo, ¿no? Pero para mí lo jugó bien. No supimos cómo poner las otras líneas y, pues... Ya en el tercer juego, igual, ¿no? Hicimos lo mismo, pero esta vez sí le di un counter-netor para que demuestre el nivel que él siempre le gusta y la comodidad. Así es. Señor coach. Ahí está, saludos. Hola, Alon. ¿Cómo está? Bien, por último, Falco. Tú, personalmente, ¿cómo la pasaste en la partida presencial? Yo, como... Como les decía, o sea... Me trajo recuerdos, ¿no? De anteaños, ¿no? Cuando se hacían torneos LAN, ¿no? Cuando yo jugaba en Dota 1. Entonces ver eso nuevamente, esa expresión... Y encima que era face-to-face como mucho mejor, ¿no? Bueno, no tanto face-to-face porque había un vidrio, pero ya en mis tiempos no había nada de eso y podías hacerle bromas al contrincante. Podías hacerle como que algún tipo de molestia, ¿no? Y ya, pues... Acá simplemente como en bañera están amables. Parece que Alon quiere hablar. Dice que le... Dice que le... Puedes pasar el micro si gustas. Alon quiere hablar. No, no, no. Solo les gusta... Gracias, producción. Como se les interrumpir conmigo y más cuando estoy en cámara. Dos preguntas en nuestra tenda, producción. Te gankearon, te gankearon. Te gankearon a mí. Más o menos. Yo lo viviste. Me preparan, me preparan. Dentro y fuera del juego. Está bien, está bien, mi querido Falco. Y, bueno, felicitaciones, Falco. Esto los coloca actualmente como el segundo puesto. Así que hay cosas que tienen que seguir probando. Y, bueno, muchas gracias por tu tiempo, Falco. Muchas gracias por dar un poco más de tu tiempo para poder compartir con nosotros en la entrevista. Y palabras que quieras añadir para los seguidores, soportes de la organización. Y también invitar al resto de Teams a LAN. Sí, la verdad les digo que es una experiencia bastante magnífica. O sea, a todos los equipos que están acá en Perú les diría, la verdad, que acepten la invitación, porque la producción lo está haciendo muy bien. O sea, están siendo muy bien tratados y no se diferencia mucho a lo que es una Major. Por otro lado, también agradecer a las personas que siempre me apoyan. Uno es a todo ahí de Vigete de Santarita, que siempre está ahí mandándome mensajes de apoyo, obviamente mandando mensajes ahí de aliento. Y a mi madre y a mi hermana, que siempre se preocupan por mí, ¿no? Y si no fuera por ellas, no estuviera aquí ahora sentado. Por otro lado, también gracias por el seguimiento, ¿no? A Tandar, que me da la oportunidad de estar con ellos. Y, pues, trato de dar la talla, ¿no? No solo yo, también mis compañeros. Entonces, sé que la valla es grande, pero no es imposible. Así que, para los fans, lo vamos a dar todo. Estén seguros de eso. Correcto. Muchas gracias por tu tiempo, mi querido Falco. Felicitaciones a ti y a toda la escuadra, y también a la organización. Y con nosotros será en una siguiente oportunidad. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao, gracias. Teníamos a Falco. Y sí, ¿no? Este... Ha pasado con bastantes escuadras. Tiene como 10 años también de carrera de empezar a jugar también. Y, bueno, también la invitación está puesta para todos los equipos. Este...